La regidora de la Municipalidad Distrital del Tambo, Marín Enríquez Loaiza, llegó hasta la Casa del Artesano del Distrito Tambino para conversar con los empresarios cómo va la calidad de la venta en este centro de negocios. En esta Casa del Artesano que realmente no tiene mucha afluencia y es necesario repotenciar todo este trabajo y con el compromiso de cada uno de ustedes y con las personas que tal vez van a sumarse a este reto porque tenemos que tener metas, por lo menos al día, cuánto debemos de vender, cuánto de visitas. Tenemos que trabajar así, como ya el gerente lo ha indicado, con un plan de trabajo. La presidenta de la Asociación de Artesanos de este céntrico negocio manifestó la total aprobación de la Municipalidad en el apoyo que están realizando a los comerciantes quienes apostaron por este trabajo. Dando bastantes salidas, bastantes proyectos y bueno, vamos a trabajar en unión de los dos. Así el techo se estaba deteriorando, cada vez estaba un poquito mal y eso, más que nada en la época de lluvia, eso nos perjudica a nosotros. Y ahora, pero con el apoyo de la Municipalidad sí lo vamos a lograr, es lo que quisiera. Dentro de las mejoras que se realizará en la Casa del Artesano está la habilitación del Centro de Mistura de Comidas Típicas, la mejora de la infraestructura en general, difusión de la publicidad en diversos medios. La verdad que da todo el apoyo que se requiere, pero así como lo dijo el señor... Número de la Universidad de Economía Gracias.